¿Qué es lo que ocultan los bancos? ¿Qué están ocultando a día de hoy los bancos después de la sentencia del Tribunal Supremo? Os lo cuento en este vídeo. Soy Sergio Nogués y esto ya sabes, Camino al Juzgado. Desde que el Tribunal Supremo publicó su sentencia sobre tarjeta Revolving el pasado 4 de marzo, en la que decretó que un 27,24% TAE de una tarjeta Revolving, que era completamente usuraria, pues desde entonces los bancos han hecho movimientos, movimientos que ocultan, están tapando cosas en su web. Ya no hay el mismo contenido en sus webs, ni mismo contenido comercial que estaban ofreciendo anteriormente. Te voy a dar unos datos, unos datos además de un comparador financiero, HelpMyCash, que está dando datos precisamente con una monitorización de antes, durante y después de la sentencia. Hablamos que por lo menos un 36% de todas las tarjetas Revolving que se publicaban, se comercializaban anteriormente en las webs de las entidades financieras, pues bien, un 36% han desaparecido, se han ocultado, están detrás. De ese 36%, por lo menos un 88% tenían un TAE de más de un 25%, 25 en adelante, 25, 30, 35%. Estamos hablando de entidades de las comunes, Sabadell, Bankia, Bank Inter, Ibercaja, muchísimas de ellas, prácticamente todas. Están ocultando en su web esa información. ¿Por qué? Porque la sentencia del Tribunal Supremo ya dictaminaba que a partir del 20% ya podían ser usurarias. ¿Qué sucede? Que ahora algunas de ellas las han eliminado completamente y han sustituido por otras nuevas donde el TAE es algo más bajo, pero siguen estando sobre un 20% TAE. Igualmente, ese 20% TAE lo podemos seguir reclamando. Podemos seguir pidiendo que sea decretado por el juez, precisamente que es usuraria e incluso que es abusiva. Ya hicimos un vídeo anteriormente, en el que os dejaremos un enlace al final, que determinábamos las distintas acciones que se podían acometer contra estas tarjetas Revolving. La acción de abusividad y la acción, precisamente, de que sea declarada usuraria. Pues bien, con estas nuevas tarjetas que se están ofreciendo a un TAE menor, pero que, como os digo, ronda el 20%, podemos ejercitar también esas dos acciones. Precisamente, la de abusividad se podrá ejercitar para que, igualmente, anulen la tarjeta. ¿Vale? O sea que eso es lo que está pasando con esas tarjetas. Hay otras en las que directamente el TAE ni aparece ni lo reflejan y solo te dan ese TAE definitivo una vez que contratas la tarjeta. Obviamente, estamos hablando de TAEs de un 25% o más. ¿Vale? O sea que una las han ocultado y las sustituyen por otras que se siguen pudiendo reclamar y otras directamente ya no te dan el TAE. Te publicitan la tarjeta, que es maravillosa, pero no te dicen el TAE. No te lo dicen hasta que lo contratas, porque, como os digo, ese TAE es también reclamable porque es muy alto y contraviene la sentencia del Tribunal Supremo. Reclama con nosotros completamente gratis. Si tienes cualquier tarjeta Revolving, no lo dudes, reclama con nosotros, mándanos la información. De manera completamente gratuita y sin compromiso estudiaremos si tu caso es viable. En más información os dejaremos, precisamente, las condiciones económicas nuestras. Ya las hemos dicho en algún otro vídeo, están en nuestra web, pero te las dejaremos aquí en más información para que puedas volver a revisarlas sin ningún compromiso. Si nos ves de un móvil, acuérdate, para saber más información, picha en el título y ahí te aparecerá el desplegable con la información. Igualmente, te dejaremos algún vídeo también de nuestro canal, precisamente de los listados de las tarjetas Revolving, listados que, como os digo, van cambiando porque van ocultando tarjetas. Suscríbete a nuestro canal para estar informado, precisamente, de todo eso. Aquí, en Camino al Juzgado, en tu canal. Gracias. Gracias.